Y por supuesto, señores, a Hugo de Luca y los muchachos de la agrupación Puglié. Se llama Show Musical Puglié. Esto ha variado, está bien, ¿no es cierto? Ha variado en el tiempo el nombre y ellos se han unido. Se han unido como dos corrientes musicales del interior para darle la potencia que tiene. Y se presentan de esta forma. Estos son los videos que hay de los bailes de ellos. Fíjate, poneme un poquito más. El mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con las horas que se han ido, con las velas y alegría de la gente como yo. En el mundo, llorándole yo te busco, y en el silencio yo me pierdo. Ahí está. Hugo de Luca, ¿eh? Y la orquesta. Bueno, y acá estamos con ellos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo me gusta, Hugo de Luca, cuando nombraste todos los pueblos donde andan ustedes siempre circulando? Y nos quedamos cortos. Claro, toda la ruta 13, la ruta 9. 19. 19, claro. 36. 36, bueno, toda la provincia de Córdoba que sigue yendo a estos bailes con música tradicional, que busca esa raíz que siempre conversamos con Siemen acá, la raíz del inmigrante, ¿no? Que son los pasos dobles por un lado, después también, por supuesto, la música descendiente del italiano, ¿no? Así es, así es. Bueno, y que te puedo decir mucho de eso, nuestros queridos directores. Claro, los directores. Sí, ellos tienen su historia, realmente. Bueno, qué hermosa historia, ¿no? Hugo, tu carrera solista y fusionándose con esta orquesta y generan un sonido increíble. Recién decíamos, ¿no? Los bailes de antaño, los bailes de otra época. Pero me da la sensación de que en los pueblos se sigue viviendo y se sigue generando toda una expectativa con respecto a la presentación de la orquesta con su música. ¿Cómo se vive hoy? ¿Cómo se vive hoy? Digamos, es una situación buenísima porque participamos mucho en los clubes de abuelos. Ah, en los clubes de abuelos. Y cómo se divierten. Y cómo se divierten, ¿viste? Y también, bueno, fiestas privadas y bodas de plata, bodas de oro. Excelente, son, qué sé yo, viven la música de esa forma, ¿viste? Es otra cosa. Lo vienen heredando y lo transmiten, ¿no? Sí, tantos años, sí. Te están pidiendo continuamente un paso doble, un corrido, una ranchera, ¿viste? O el cuarteto. Claro, ustedes sabrán que mucha gente piensa que esto no existe más. Mucha gente piensa que esto no existe más. Y resulta que sí existe con mucha fuerza, ¿no? En los pueblos, sí, indudable. Es bárbaro. Los parajes también, como tuvimos en el 24. Ah. En un paraje, contame. Toro Pugio. Toro Pugio. Ahí estuvimos. La fiesta patronal de Toro Pugio, el día 24. ¿Y cómo arman el repertorio? Generalmente. Porque ahí también te escuché con algunos melódicos, Hugo. No, sí. No, no, el que arma el repertorio es por el maestro acá. Él es el que arma todo lo que es el repertorio. Tipo el final. ¿En qué momento se tiran los mentos? Claro. Ah, el mento acá también. Al fin. Sí. Depende de la fiesta. Si hay onda para el lento, ¿no? Por ejemplo, Vida María sí pide el lento. Mira. Quieren volver a los lentos los viejos. En las ciudades sí, en el campo más en el interior no. ¿Qué quieren adentro en el campo? El micrófono. Ahí está, ahí está el maestro. ¿En el campo piden los lentos también o de vez en cuando? Cuando se ponen mimosos. Sí, depende si hay que hacer algún show o algo se hace, ¿no es cierto? Pero en las ciudades sí hay que tocar lentos porque, por ejemplo, Río Tercero, Villa María, San Francisco, que vamos nosotros a tocar a los clubes de abuelos, se destila lento, más al final, como en los viejos años. Ahí está. Bueno, para volver a aquellas épocas. Bueno, Hugo ha estado concursando, le decimos a la gente, en programas de televisión de Buenos Aires, uno de ellos de Tinelli. Así es, soñando por cantar. Soñando por cantar. Y llegaste a instancias altas, ¿no? Ahí no más. Estuviste cerca. Ahí no más. ¿Hasta qué instancias llegaste? A la semi. A la semifinal, compitiendo con gente que cantaba. Igual que el programa de Guido Casca, dar la nota. Dar la nota también. Me faltó un programa para llegar a la fina. Y eso con la música melódica, lo pudiste ir haciendo. Sí, sí. A ver, ¿nos podrás cantar un poquito? Tenemos una pistita para que Hugo nos muestre un poquito con qué temas fue compitiendo a Buenos Aires. Hay uno que lo saca fenomenal y este lo saca cuando canta para las chicas que piden los lentos, le toca a él. A ver, canta el poquito. Sí, cómo no. A ver. Póneme, poneme el mundo. Póneme el mundo. Póneme el mundo. En esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a ti. Y en torno a mí giraba el mundo, como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con las horas que se han ido, con las penas y alegría de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche buena y llega el día, y ese día vendrá. El mundo, que aún pensabas que eras algo especial, después de la vida me he enseñado mucho más, que en torno a mí no gira el mundo, como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con las horas que se han ido, con las penas y alegría de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo. Gira el mundo, y no soy nada al verte a ti. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche buena y llega el día, y ese día vendrá. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche buena y llega el día, y ese día vendrá. ¿También baila? ¿También baila? ¿También? ¿Arte fluye? La locura fluye en ese hogar, fluye, fluye, fluye. Bueno, me encantó tenerlo, suena hermoso, un abrazo a toda la gente. ¿Dónde toca el baile? Díganlo, así vamos. Sábados, señor locutor. Abre, señor locutor. A ver, para la presentación, la presentación del locutor, ¿cómo sería? Bueno, la presentación normalmente en los bailes es cuando enfrentás al público, viste que el público lo tenés ahí al frente. Claro, claro. Hagamos de cuenta. Bueno, hagamos de cuenta que estamos, por ejemplo, en Villa María, que es uno de los lugares que más visitamos durante el año. No, estamos bien de Córdoba. Estamos bien de Córdoba aquí, por supuesto. Les presentamos en la capital, nada más y nada menos que en el cuarteto. Señoras y señores, nos vamos preparando para dar comienzo en la primera selección bailable. El show musical Puglia junto a la voz de Huguito De Luca, un amigo de todos. Muy bien. Un amigo de todos. Me gustan los logros, están muy buenos. Bueno, así que se presentan ¿cuándo? El sábado vamos a estar en James Cry, en una fiesta privada. Allí vamos a estar llevando nuestra música. El próximo 9 de junio, con los amigos de Villa del Rosario por la ruta 13. Allí vamos a estar. Gran cena bailable, Club de Abuelos, de aquella hermosa ciudad. El 30 vamos a Villa María, al José Manuel Estrada, Club de Abuelos también que nos espera para bailar. Bueno, y así sucesivamente van saliendo presentaciones, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Un día vamos a hacer una gran fiesta con los Clubes de Abuelos en este programa. Obvio. No sé, van a saltar las tapas de los techos de este canal. No sé qué van a hacer, ¿eh? Van a tener que reconstruir todo. Bueno, queremos escuchar más de esta gran orquesta, de esta gran fusión que ya tiene dos años y que lleva la música a todas partes. ¿Qué cantan, Hugo? Eh... Vamos a hacer los enganchaditos de cuarteto, ¿puede ser? Bien, bien, bien. Ahí está. ¿Hacemos? No, nos ordenamos. Presentación nuevamente en vivo y comparten, ¿eh? Señores, Hugo de Luca en la tarde de Bien de Córdoba, que lo disfruten. Música bien nuestra del interior del interior. Vamos. En Bien de Córdoba canta Huguito de Luca estos enganchaditos bien bailables en vivo para todos ustedes. A ver, hagamos palmas, chicos, a ver todos los que están ahí sentaditos. Vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Arriba, 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 vamos. Ho, ho, ho. Bien movidito, bien movidito. Ya llega tu cumpleaños, ay, mi querida Juliana, y te llevaré el regalo mañana por la mañana. Te llevaré dos vestidos de diferentes colores y un par de zapatos verdes como los que van a comerse. También, mi linda Juliana, yo te voy a regalar una ruana colorada. ¡Qué bien que te va a quedar! Entonces festejaremos con el cumpleaños de Jiménez. Que le bailarás tal cura que también será presente. ¡Venga! Ho, 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 ho. Azuquita. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Un, dos, pata. Arriba, la gente de Calchín. Calchín Oeste. ¡Luque! Arriba, la gente de Luque. ¡Venga! ¡Venga! Ho, 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 ho. Un, dos, pata. Un, dos, pata. Un, dos, pata. Un, dos, pata. Y, sí. Un, dos. Un, dos. vestidos de diferentes colores y un par de zapatos verdes como lo que da Dolores también mi linda Juliana yo te voy a regalar una ruana colorada que bien que te va a quedar entonces festejaremos con el comparón que mete que le bailará hasta la oscura que también será presente ¡Venga! ¡Ho! 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 ¡Sígale, sígale, sígale, sígale! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Vamos a las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas que sigue, las palmas que sigue! ¡Ho! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ho! ¡Ho! ¡Eso! ¡Ho! ¡Ho! Con mi sombrero, mi sombrero guayabero, ya me voy, me voy pa'l baile, pa'l baile más parrandero Pues esta noche quiero bailar con mi negra, pa' que goce mi morena, mi morena parrandera La vida es corta, hay que vivirla, con alegría y felicidad Las amarguras, hay que olvidarse ¡Vamos, mi negra, vamos a bailar! ¡Huepa!